Hoy, 18 de mayo, conmemoramos o celebramos el Día de la Carapela Nacional, instituida oficialmente en la década del 30-35 del siglo XX. Pero la leyenda indica que en las invasiones inglesas, como distintivo ya las fuerzas de la defensa en Buenos Aires usaron distintivos que los distinguían justamente de las tropas invasoras. En 1810, en los días previos a la Revolución de Mayo del 25, se usaron distintivos de distintos colores que regularmente, de acuerdo a las versiones más fidedignas, pudieron haber sido de color blanco y encarnado el pendón con una cinta de olivo o con un ramito de olivos para distinguirlos de los realistas. En esos días previos, French y Berruti rompieron, dice que hoy rompieron en una tienda y tomaron cintas de colores que después Mitre agrega el color celeste, quizá ya cuando estaba instituido el color de la bandera. Pero lo cierto es que Manuel Belgrano, quien, si no, en 1812 solicitó la autorización para distinguir a las fuerzas patriotas de las fuerzas realistas el uso de una escarapela de colores celeste, cielo y blanco. Y esos mismos colores él fundamentó para enarborar el pabellón en las orillas del río Paraná a la altura del rosario. La bandera que primero fue prohibida, fue ordenada a ser escondida por el triunvirato y que después, en 1816, fue reconocida por el Congreso de Tucumán. Reitero, siempre se usaron distintivos para distinguir justamente, como la bandera viene de bando, para distinguir un bando de otro, para enaltecer la causa, en este caos, la causa de la Revolución de Mayo que dio su fruto el 25 de Mayo. Reitero.